Mi nombre es Hernán Sciocan, soy doctorando en Biología y trabajo en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático en la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna. Hernán, bienvenido, muchas gracias por participar del programa. A la gente, bueno, bastante tiempo los dejamos descansar con el tema de yacarés, de cocodrilos, así que bueno, después de unos cuantos programas sin eso, volvemos a meternos en esta cuestión. Y en algo muy puntual y muy importante que tiene que ver justamente con el manejo y con la conservación de los cocodrilos. Ya sea que estamos en un programa de aprovechamiento, que estamos en un programa de recuperación poblacional o en un programa meramente de investigación para saber dónde están, cuántos son, es muy importante contar cocodrilos y saber cómo contarlos. Desde hace varios años estás trabajando en esto de andar contando yacarés aquí en la provincia de Santa Fe. Así que me gustaría que cuentes primero cómo te metiste en esto y después hablar un poquito de cómo se desarrolla el trabajo del campo. Sí, bueno, gracias por la invitación. Bueno, así es, hace varios años que estoy trabajando con yacarés. Empecé como voluntario en el proyecto yacaré y ahí pude realizar mi tesis de grado y bueno, y ahora la del doctorado está finalizando y justamente en la temática que es monitoreo de yacarés, bueno, evaluación de los métodos de monitoreo que usamos normalmente y comparación entre nativos y liberados. No es que fuiste derecho ahí, hiciste algunos trabajos con la luz, no me acuerdo bien cómo fueron esos inicios, pero después es como que encontraste el rumbo ahí en esto de andar contando. ¿Cómo se cuentan los yacarés? Es una tarea que no es para nada sencilla debido a los ambientes en los que se encuentran y bueno, generalmente es un trabajo arduo que se hace mínimo de a dos. Normalmente se hace remando en un cuerpo de agua y alumbrando con linternas para poder ver los animales por la noche porque la manera más fácil de contarlo es por la noche porque tienen un tapetum lúcido que refleja la luz de la linterna como una especie de ojo de gato. ¿Qué es lo que es el tapetum lúcido? Es una estructura que está en el ojo que hace que cuando uno alumbra se refleje como el ojo de gato. Es lo que brilla. Cuando la foto en aquella época donde había cámaras de fotos salían con el flash y el ojo brillante bueno, eso es lo que se busca en los cocodrilos. Tal cual. Bueno, esta particularidad es que tengamos que trabajar por la noche o sea que hay todo un trabajo previo para llegar al campo para ubicarse toda la logística de cómo acomodarse, armar, preparar el bote si uno va a capturar, cómo preparar los lazos todos los materiales que implican el trabajo de esa noche y cuando empieza a oscurecer comenzar con el trabajo que, bueno, en mi caso muchas veces llegaba desde que anochecía hasta que amanecía prácticamente al otro día. Pero siempre sabiendo de dónde vas a arrancar y dónde vas a terminar. No es que uno sale a patear tacho de basura y agarro para este lado y voy contando a ver qué es lo que veo porque después qué es lo que se obtiene a partir del conteo. Por supuesto, eso siempre está planificado todo lo que es muestreo siempre uno lo planifica con antelación y trata de organizarse. También está la cuestión climática que uno planifica para un día para un determinado momento y no siempre podemos concretar porque o llueve o nos agarra un aguacero mientras estamos trabajando y es difícil salir. En los lugares en los que yo trabajé tiene muy difícil acceso. Hay que llegar varias horas en camioneta hasta el lugar y después a caballo después un tramo a pie. Digámoslo porque hemos hablado muchas veces acá del Fisco La Reserva del Fisco La Reserva del Fisco que es un lugar emblemático para los yacarés aquí en la provincia de Santa Fe. Sí, tal cual. Ese es el lugar de trabajo donde hice mi trabajo de investigación del doctorado y bueno, vos lo sabés ahí tiene una particularidad que en la parte más angosta hay como unos 200 metros de juncal y barro y bueno, hay que arrastrar el bote por los 200 metros hasta que llegamos al espejo de agua. No es como en las películas. No es como en las películas dista mucho de lo que se ve de Steve Irwin que se tira arriba del cocodrilo y bueno, se trabaja de una manera segura y planificada. Comentaste algo que creo que es muy importante y muy interesante el trabajo este que se ha hecho que es la diferencia entre los nativos y los liberados. Los liberados son los liberados por el proyecto de yacarés justamente animales que nacieron por incubación artificial fueron criados en un medio controlado y después fueron liberados. ¿Cuáles son las diferencias que encontraste en el campo entre los animales que siempre estuvieron ahí y los animales que fueron liberados? Así es, bueno hay muchos autores generalmente autores más viejos que hablaban de que los animales liberados posteriormente a la naturaleza no iban a poder sobrevivir porque no iban a saber cómo alimentarse porque en cautiverio se alimentan lo alimenta una persona en particular y bueno y con este estudio creo que quedamos por bajo eso ya que no encontré diferencias significativas en ninguna de las poblaciones tanto los liberados como los nativos. De hecho en otras especies otros autores han encontrado que hasta en trabajos de dieta de los animales tienen dietas más diversas a los animales que fueron liberados que los animales que son del lugar y está el trabajo de radios también de Porteliña que le puso radios a hembras que habían sido liberadas y a hembras que nunca salieron de la naturaleza y el home range que es la distribución que tenía era prácticamente la misma entre las liberadas y las nativas. Son animales con instintos tan básicos digamos que no quedan imprintados por las actividades del ser humano así que creo que es muy importante que haya trabajos de investigación que justamente respaldan esto para que se pueda seguir haciendo este tema. ¿Qué es lo que tenés planeado de acá en adelante en el tema de conteo y sobre todo en el tema de tu doctorado? Y bueno de acá en adelante es como toda investigación uno empieza buscando algo y ve que en el camino van apareciendo otras cosas y se va abriendo el abanico y se hace cada vez más grande y bueno eso me parece que es lo lindo de la investigación y lo que hace que nos gusta investigar. Van surgiendo nuevas preguntas nuevas interrogantes y la idea es ir a tratar de responderlas. En principio bueno tratar de aplicar los métodos que estoy usando con esta especie en un caimán latirostris en otras especies me gustaría probarlo con caimán yacaré y bueno también en el camino fuimos encontrando algunas otras cositas como un método de sexado de pichones que no existía y pudimos determinar el sexo de animales en un estadio de crecimiento menor y eso biológicamente y ecológicamente es muy importante para los que hacemos trabajos de ecología con cocodrilos y yacarés. Y aquí con todo esto este futuro que se abre también a partir de los drones mientras tanto a seguir contando yacaré y cacheteando mosquitos que también forma parte del paisaje muchas gracias muchas gracias gracias ¡Gracias!